¡Hey! ¿Qué pasa? Yo soy Drip del Gorila Sovítico Antes de comenzar el video, recuerda que si quieres un corazoncito en tu comentario, solo dime ¿Cuál es tu ítem favorito de todo Fortnite? Ya que estás por la parte de los comentarios, no olvides suscribirte si no estás suscrito y seguirme en mis redes sociales Recuerda utilizar el código PATO en la tienda de SCOFGAMING para un descuento y ahora sí, comencemos el video Fortnite desde el 2017 ha traído un singular modo de juego Combinando mecánicas tan entretenidas como construir como enfermo Hasta agarrarnos a pichazos como la patada que le metieron a que monito ¡Qué monito! Tras el éxito de este título, innumerables armas nuevas han sido dropeadas en cada season Por eso, el día de hoy veremos las armas más rotas de cada temporada Cabe aclarar que el video tratará del arma que estaba más rota o desbalanceada en esa season Y esto no quiere decir que en esa temporada se hayan introducido al juego Iniciamos con algo fuerte Anteriormente las armas tenían un daño peculiar Pudiendo dar desde 50 hasta 200 con un solo disparo en la uña del pie Pero un objeto que resalta sin lugar a duda es la SCAR, la antigua SCAR Que pareciera haberse metido con el único propósito de instalar juegos enteros con un solo de sus tiros Ya mencioné que en la primera temporada este rifle podía apuntarse a 200 metros de distancia Y tan solo dando en la punta del dedo del pie hacía el mismo daño que si estuvieras a 2 metros Convirtiendo en ese entonces al SCAR como la dueña de todas las partidas En la actualidad encontrarse una escopeta de corredera ya no es lo mismo que hace algunas temporadas Ahora el obtener su variante épica y legendaria puede significar que posiblemente podías hacer algo en una partida Hay veces que tú eres el elegido para llevar esta escopeta Y tu compañero muerto ve que no matas al enemigo con un solo chingadazo y todavía te reclama Es varita mágica no bomba atómica En la temporada 3 aquellos cabros que sabían cambiar rápidamente de arma y utilizaban la doble pump para instalar lobbies Eran los más tryhards de la partida Este vato era el Power Ranger rojo de niño Quien andaba en su bici tuneada con sonido de moto y quien volteaba todos los tazos de un solo chingadazo ¡Ay cabrón! Simplemente la doble pump eran la fusión de armas más rotas de ese entonces La temporada 4 una hermosa etapa para muchos de nosotros Aquí la mayoría de los jugadores que no conocían Fortnite y se metieron a echar unas partiditas con los panas Se quedaron jugando Fortnite completamente Quedaron enganchados con esta season donde desde la temática hasta las skins eran buenísimas Esta temporada haciendo pura diversión nos dejó objetos inolvidables Pero sobre todo aquel objeto hiper roto y divertido fue lanzamisiles teledirigido Aparte de horas de diversión y jugadas épicas Este ítem nos trajo varios berrinches debido a que siempre estaba un pinche campero en la partida Escondido o en una casita o en un arbusto esperando que alguien se quedara parado para así lograr matarlo Y lo peor es que ese perro mugroso ganaba las partidas Y ninguno de ustedes me va a dejar mentir al decir que se sentía una satisfacción incomparable Al encontrar ese perro campero Aquí huele a que le voy a romper su pecha putísima madre Manteniendo una esencia fresca Epic incorporó para la temporada 5 del capítulo 1 Una increíble cantidad de objetos Tales objetos eran grietas, carritos de golf y muchas armas inolvidables Pero sobre todo como toda una belleza de cantina Será siempre una belleza de cantina Entre los objetos que más resaltó en especial fue uno El cañón de mano O la deagle como tú le quieras llamar Ese objeto tan épico Esa arma que destruía paredes de un solo madrazo Hizo completas horas de diversión a todo aquel que sabía utilizarla No solo por el daño que hacía al impactar con la cabecita de cualquier cabrón Cualquier panita al cual te encontrabas de chill Sino también porque podías aventarte super reemplazos en chinga Para los que tenían un ping alto Y también porque si eras hábil con la puntería Podías utilizar esta pistola como si fuera tu sniper Sin tanto tiempo de recarga en cada uno de los cargadores que se le metía a esta pistola Simplemente una chingonería de arma La temporada 6 para muchos fue una de las excepciones por la temática del pase de batalla Pero al menos hablando sobre mecánicas y cosas super chingonas de esta season Fue una de las más divertidas Toda persona que se respetara intentaba agarrarse a madrazos con el primer cabro que veía ¡Que se armen los putazos! Pero había aquellos otros que preferían aplicar la añera Y utilizaban a la prima de la pump La escopeta pesada Esta escopeta super rota no solamente hacía un daño similar Sino que tenía la misma carga de que una táctica y hacía el mismo daño Desde mucho mayor distancia Haciendo que cualquier cabrón que tuviera una de estas pudiera aplicar la añera en cualquier partida ¡Hijo de su puta madre! Y ahora que mencionamos armas a distancia podemos pasar a la temporada número 7 Y en este puesto nos encontramos con la insuperable espada del infinito Y aquí no hay mucho que decir El arma más desbalanceada con posibilidades casi nulas para conseguirla Y aún mucho menos para contraatacar Se encuentra en este puesto No solo porque su daño era bestial Sino porque también podía romper cualquier estructura en cualquier parte del mapa Ya que también te podías trasladar hecho la chingada de una parte a esta otra Con sus 6 velocidades y defensas de platino Vidrios polarizados todos le hacen los mandados Aumentando el hecho de que te podías gilear mientras la tenías en la mano Y tanto tu salud como tus escudos se elevaban a 200 cada uno Aquel panita que se encontraba con el vato que estaba empuñando esta arma Era prácticamente muerte absoluta Porque no había como correr No había como dañarlo No es que ya va de verga wey La temporada número 8 Una increíble y fresca season llena de lugares emblemáticos Armas, secretos y un chingo de piratas Soy Barbasiega el pirata Como ya había múltiples cantidades de ítems en Fortnite A Epic se le ocurrió meterle vibranio a cada bala del AK-47 Además de 40 pesos de aim Lo cual provocó que el seguimiento con este potente titán Era una kill segura Una sola bala podía romper el escudo de cualquier cabro Daba un daño impresionante a distancias largas Y el bloom era casi inexistente Además de que olea limón wey Y de manera muy personal Una de mis armas favoritas de toda la historia de Fortnite Durante la penúltima temporada del primer capítulo de Fortnite Hubieron múltiples cambios en el mapa Destrucción de zonas icónicas La incorporación de míticos objetos como el a vivir Y las escopetas de combate Y justo ahí era donde quería llegar El puesto de la temporada 9 se lo lleva esta icónica escopeta Porque durante mucho tiempo La pump y la táctica en sus calidades Morada, dorada, estunuclear Lo que tú quieras Eran las dueñas absolutas de cualquier partida Pero entonces Llegó la omnipotente escopeta de combate A decir Soy la pinche verga El más verga de este pinche crew Y les quitó el puesto A las dos mencionadas escopetas Y solo recapitulemos un poquillo La de combate No solamente era un arma con diseño chulo Para la incorporación de John Wick al juego Sino también Era un arma que hacía el mismo daño a distancia Como cuerpo a cuerpo Al igual que cargaba todas sus balas hechas la chingada Cada cargador era de 8 tiros Y súmenle Que su increíble inconsistencia Solamente era que daba tiros de 50 Y después de 200 Eso era algo súper rotísimo Que la verdad A muchos nos sacó de pedo Cuando la vimos en acción Que hasta parecía que el daño de esta escopeta Venía del mismo sol La temporada X Una excelente temporada Para mí en bastantes aspectos Demasiado tranquila Skins un tanto recicladas Pero hubo un engendro Que rompió Las ilusiones Controles y teclados Y no estoy hablando de otro Que los brutos Vehículos de destrucción masiva de Epic Que sin pensar Metieron a pesar del desastre Que harían con la mayoría de los jugadores Váyanse y rompanse la madre Ustedes Al fin que no son ni mi familia Literalmente escuché a mis amigos llorar Por haber perdido partidas Con 20 kills Solo porque un cabrón Se la pasó toda la partida En uno de estos brutos Campeándola hasta que terminó Y solo piénsenlo Un robot que te puede aplastar Que tiene movilidad Misiles para atacar a distancia Y blindaje para resistir un buen rato Es algo que no se puede superar Por nada en esa temporada Y yo sé que los brutos No son un arma como tal Pero quería ser esta excepción Porque eran un todo en uno Ahora nos encontramos Con la temporada número 1 Del capítulo 2 de Fortnite Una temporada que nos trajo Muchas cosas Algunos Fortnite A partir de este punto Les desagradó totalmente Porque según ellos El juego ya no era lo que antes Y que la estética Esto y que la estética Aquello Pero pues Mamadas Todos sabemos que Este cambio super positivo Al juego Fue lo que lo impulsó Nuevamente Y ya que este era Un nuevo inicio Tenía que iniciar Con cosas un poco básicas Entonces Nos encontramos En este puesto Con la táctica Morada y dorada Debido a que eran Las armas más consistentes Más dañinas Y también Las que te encontrabas Con mayor frecuencia Pasamos a la temporada Número 2 Del capítulo 2 De Fortnite Y esto es bastante sencillo Hermanos Hagan un análisis Rápido Ponemos Muchas balas Poco bloom Y cada bala Cada impacto Con un daño Crítico Ya valió Madres Y estoy hablando Ni más ni menos Que el tambor De Maidas Muchos podrán decir Que el escar de Sky Estaba súper rota Pero a nivel técnico El tambor Era un arma Completamente Hecha para desmadrar Lobbies Tanto fue así Que muchos de nosotros Cuando encontrábamos Estas armas míticas Juntas Dejábamos el escar Y nos llevamos El tambor Además de también El chupón Porque esta combinación Era la ganadora De cualquier partida Continuamos con la temporada Número 3 Capítulo 2 De Fortnite Y aquí nos encontramos A lanzagranadas Antigravedad Del hijo del papá Soy hijo del papá Presidente de la canaca Y tal vez Algunos estén En desacuerdo Porque les gustó Más la escopeta Les gustaba Más el auge O cualquiera otra De las armas Que estaban presentes En esta season Pero lo cierto Es que El lanzagranadas Tenía mil y una utilidades Te servía Para rotar Te servía Para entrar En estructuras Te servía Para mandar A la fregada A tus compañeros Si te querían Robar el loot En términos simples El lanzagranadas Con sus mil y una utilidades Eran el mejor complemento De cualquier cabrón Que quisiera Tener una partida Excelente No tan solo Con kills Sino que también Súper divertida Ya que utilizar Este lanzagranadas Te aseguraba Mínimo unas risas Antes de llegar Al primer puesto Quiero hacer Una pequeña excepción Y hacer una mención Honorífica A la pretemporada Este pequeño lapso En lo que Fortnite Todavía no incorporaba Bien todas las seasons En lo que todavía No se metían Pases de batalla Y el juego Estaba pues Recién hecho Prácticamente Y estoy hablando Del sapotrón Este increíble RASHO LASER Con un solo disparo Te desintegraba Totalmente Era un arma Super rota Como les mencioné Al inicio de este video En las primeras temporadas Era un gran desbalance Debido a que No había muchos jugadores No se podía testear Como ahora Lo hacen con todos Los objetos Y es por eso Que el sapotrón Se lleva Una mención Honorífica En el video Y ahora Para finalizar Este video Y que no es Saga eterno Tenemos A los guantes De Iron Man Y aquí Aclaro Que al menos Hasta el momento Es el arma Más rota Que ha salido En esta season Te permite volar Te permite Dispararle A los enemigos En cualquier parte Del cuerpo Y hace el mismo daño Además De que fija Automáticamente Al objetivo Literalmente Solamente Tienes que apuntar Y disparar Y apuntar Entre grandes Comillas Solamente Me refiero A fijar Entre otras Grandes Comillas Al objetivo Y el arma Hace el todo Por ti Provocando Que hasta el momento Entre todas Las armas Míticas Que han metido Y las armas Convencionales Los guantes De Iron Man Son el objeto Más roto De la temporada Al menos Hasta el momento En el cual Se grabó Este video Y bueno Mis hermanos Espero les haya gustado El contenido De este video Si ustedes Tienen un listado Diferente Díganmelo En la parte De los comentarios Pero recuerden Siempre con respeto Tanto a la opinión De este servidor Como a la opinión De los demás Mis hermanos Ahora si Yo me despido Hermanos Recuerden Seguirme En mis redes Sociales Gracias a todos Los que utilizan El código Gorila Soviético En la tienda De Fortnite Además de también Utilizar el código Pato En el Saga Gaming Ya los veré En otro video Mis hermanos Yo soy Drip Del Gorila Soviético Bye bye